Muy bien chavales, soy Camilo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos nuevo evento ¿Y qué significa eso? Que Ubisoft quiere mi dinero Así que, se lo daremos encantado sinceramente Tenemos nueva colección de paquetes alfa pack En este caso del evento apocalipse Sinceramente, antes de empezar con el vídeo Porque me imagino que será bastante cortito Porque son unos 35, como vemos por aquí, 35 alfa pack Tengo que decir que para mi gusto Este es uno de los mejores eventos que han puesto Eventos Uno de los mejores eventos que han puesto en muchísimo tiempo Sinceramente, sería mi top 3 de eventos O entraría uno de mis top 3, sí El primero sería Outbreak, sin duda El segundo, tercero, no sabría cuál sería, ¿vale? Pero bueno, este está dentro de todo esto Gente, es una colección bastante cara Como estamos viendo por aquí Son 9.900 créditos R6 Cosa de 100 euros Así que, obviamente, desde ya Ya sabéis que esto de, no sé, casi nunca me renta Pero bueno, me hace bastante ilusión Y, no sé, que vosotros lo veáis y tal Como, no sé, el abrirlos todos Así que, obviamente, pediré un buen retito De 8.000 likes Sí, lo sé Sé que es una maldita locura Pero bueno, tenemos que hacer que este vídeo rente Y aunque va a ser muy complicado Porque este vídeo tendría que tener 200.000 visitas Amigo Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Yo pongo el retito de likes Vosotros os dais lo que os dais la gana ¿Vale? 8.000 likes tenéis que dar Si os da la gana, también te digo Pero bueno Vamos a abrir estos 33 paquetes Del evento Apocalipse Me va a doler un poquito, ¿eh? Comparar con créditos R6 Compramos Amigo, dale vídeo Aparte, Ubisoft me ha dado unos 5.000 créditos ¿Vale? Yo me he comprado otros tantos Porque no me llegaba Y, en fin Ahí tenemos 14.000 Que se van Tío, es que me da hasta pena, ¿eh? Es que tengo 14.000 Y se van a quedar en 4.000, tío Ay No sé si hacerlo, la verdad Pero bueno, ya está hecho Qué dolor, tú Qué dolor Como estáis viendo por aquí Actualmente tengo Bueno, 79 paquetes Que lo abriré en diciembre, ¿vale? Para cuando haga un mega opening En diciembre que es cuando más se cobre Ahí en plan Bonito Voy a hacer solamente un solo opening Al año con mi cuenta Pero bueno Como veis voy a quedaros Un opening O mejor dicho Un alfapack De cada De cada biche de esta, ¿vale? Por colección, la verdad Igual que he dejado este También dejaré uno de estos Vale Aún no sé qué va a venir en esta colección No tengo ni idea Así que vamos a empezar ya Vamos a ver qué tal está esta vaina Uh, muy lúgubre Mira, mira Esa cenicita Un épico Orden de invasión Vale Por cierto, para mi gusto Las mejores skins Que haya visto son La de Rook La de Maestro Y alguno que otro más, ¿eh? Vale, esta pues un poco pochilla Pero bueno De hecho vamos a hacer aquí Una pequeña casturita Ahí tenemos Vale, azul azulete Pero todo Comentadme abajo en los comentarios ¿Vale? Que cuál ha sido vuestro En este caso Vuestro Vuestro alfapack ¿Vale? ¿Qué os ha tocado? Antes he estado viendo todo esto Porque como veis Por aquí no he dicho nada Pero hola a todo el mundo ¿Vale? Esto estoy grabando en directo Eh, bueno Como estaba en directo Pues he preguntado Y a mucha gente ha tocado Que si un amuleto Que si la cabeza no sé quién O el cuerpo no sé dónde Y la verdad es que me interesa Leeros Así que ponedlo en los comentarios ¿Vale? Goteo de aceite Ok Es una skin interesante Cuanto menos ¿Qué es esto? Mira el flequillino Tú se parece a Yo mismo Irene Está guay Mira alguna tirita aquí Está guay Gente Fíjate que a mí me gusta El tema del apocalipsis y tal El mundo post-apocalíptico Le digo la palabra Post-apocalíptico Es de locos ¿Eh? Del estilo de Maz Maz Vale, no me suelen gustar Pero la verdad es que este evento Me está molando mucho Sinceramente Otro lilote Oh, qué guapo, tío Sultado del colapso Está muy guapo, eh Mira los ojos Además está como con cara De ser un verdugo de la muerte Tío, que te cagas, eh Qué guapo, tío Mira, con toda la cabeza bollada Qué guapo, tío Mira Con toda la marca ahí de Saruman Buf Buf Dios La verdad es que lo disfruto Lo disfruto Mira este No hay un solo evento En el que no pongan Una máscara Un acceso de cabeza Para Smoke Ni uno Sabéis, uno de los personajes favoritos Según parece Para los Debs Todos los días Todos los días Haciendo skin para el, tú Está guapo, en verdad Tan chulo Titi, tititi Nomada del desierto Para Twitch Está guay Pero da un poquito Bueno, en verdad Todo da un poco de canguele ¿Verdad? A ver Aquí va a decir Bueno, a ver una cosilla Eh Espero Vale, porque eso es así Como ya sabéis Quiero quedar un alfa pack De recuerdo ¿Vale? Para que no se abra Pero espero que ese alfa pack Que se quede Que no sea de lo que más me guste Vaya por dios He sacado O sea, he saltado la mierda Sin apreciarla, tío No he apreciado la belleza De esta skin Herramienta Deslustrada Una puta mierda Vaya Ante tuyo Una castaña de arma ¡Ojo! Legendario ¿Qué será? ¡Uh! Que me ha tocado Está guay Está guay Y por cierto Grislock También de mis favoritos En cuanto a nivel de No sé De pos y tal Bonito ¿Alguien por aquí Suscríbanse? ¿Sí? ¿No? Ok, vale Tío Se lo hizo así Que se suscriban La verdad Me están tocando Todas las skins De las armas Tío Y sinceramente No me gusta Espero que me toque Lo que quiero Y no que se quede En ese alfapack Que me van a obligar A abrirlo Ok ¿Sabéis que es lo bueno De todo esto, gente? Que son skins Bastante chulas Y dentro de poco Esperemos que para la segunda temporada Tengamos esa opción De los élites ¿Vale? De poder modificarlos Y cambiarlos tranquilamente Porque así, oye Pues no perdemos Todo lo que tenemos ¿Sabes? Detritus Bueno Ya sabéis que Este evento Va de prácticamente Del mundo Apocalíptico ¿Cómo está todo? Pues obviamente Super oxidado Colores muy O muy cantosos Y llamativos Como puede ser Por pinturas y tal O armas super desgastadas Y super limpias ¿Sabes? ¿Ves? Colores muy desgastados Pero con pinturas muy ¿Ves? Muy llamativas Qué guapa la No sé, esto de la marca ¿Eh? Está chulo, tío Bueno, te me he enterado antes De cuál es el lore De este evento Y está bastante guay, tío El tema de que Sea esa planta Que hay que Atacar O coger y tal Es la única planta Del planeta Y es la única esperanza De poder repoblar ¿Sabes? Por eso van a atacar Los atacantes Los defensores a defender Las ETC Está guapo, tío Está chulo Titulador de autoridad Toc, toc, toc Mira, todos con la marca Tú ¡Ojo! Bueno A ver, Valkiria ¿Qué te ha pasado? Porque tienes dos marcas En la espalda Casi he hecho cochina Este tendrá una marquita Este no tiene marca Hermitañorrante Vale, vamos por la mitad Vamos por la mitad Vamos para el curioso De momento Supervivencia distópica Está guay Este color así Como madera antigua ¿Ves? Madera antigua Y obviamente Pues el Sí, el oxidadito ¿Qué os parece, gente? ¿Os está gustando? Uf Superviviente del invierno Qué guapo, eh, tío Qué raro Un ruso sin la máscara y tal Sería raro, la verdad Y encima La musiquita No sé si la estás escuchando Bueno, musiquita Que de hecho No tiene ni música prácticamente Mira Tiene así como El contador Heiger este Creo que es un contador Heiger Que es el que mide la radiación y tal Pues se escucha de fondo Derrame iridescente Este tiene una en el pecho Y muchos por todo el cuerpo Bueno, este no me hay corriente, eh La verdad Vale Me vas a decir Que va a tener todas las cabezas Para el final Máscara antigua Es de espino Muy creepy, tío Muy de Chernobyl, eh Muy Chernobyl, tío Oh, esta está guapa, tío Esta así en rosa Está muy guapa La he visto antes equipada Y está muy chula Está mola, eh Resistencia Nos quedan Eh... Trece Agárrala que no me crece Ala Mira, rosita también me mola Me coloras así llamativos Me gusta Pero he estado antes viendo esto Y tiene como Si os dais cuenta en la mano Twitch Tiene como Sus extremidades Tiene como sus dedos Como sus huesos, ¿sabes? En el guante Está muy guapo Sobre todo me fijan estos En todo aquí Lo de las manos Porque son los que tú ves, ¿sabes? Está bastante guapo Grano de matita Pero si es Exactamente igual, tío O sea, le han puesto Estas dos manicas ¿Ves? Una delante y otra atrás Y un poco de polvo Por todos lados Ok Vale, nos quedan Once Esta está muy guapa, tío Esta mola muchísimo Esta sí que está guapa Esta sí está guapa, tío Te digo, el Grislo La verdad es que es de los mejores, eh No sé Mola mucho No sé quién ha sido el ideador De todas estas ideas y tal Pero... De diez, eh Vale, esta está guapa Tratamundos mugriento Esta está bastante guay Ah, sí, con su peina Ahí no hay a los Rihanna Bueno, con ese ahí Con ese camuflaje Con ese maquillaje y tal así Mola mucho Luego, mira Así el pelo así Con cosinas así rojas Mola, mola, mola Mola mucho Me va a salir No me va a salir la cabeza de maestro, ¿verdad? Con lo guapo que está Camino a ninguna parte Pues creo que se va a quedar así, eh O sea, se va a quedar Ese alfapaz que yo quiero dejar Tendré que abrirlo Navegante del juicio final ¡Oh, qué guapo! Mira, tiene el Fénix, tío Bueno, el Fénix El... El ave este Bueno, como ya sabéis Ella en su vídeo de presentación ¿Vale? Tenía un pajarino ¿Vale? Que es el que usaba ella Para tener visiones de C Y tú ya ves este Qué guapo Buen detalle Crack Buen dato también Taste, Kruk Legendario Que es la cabeza de maestro Bien Vámonos Gracias Mira, maestro me estaba un poco desesperando Tinte previsión Hostia, qué guapo No había visto esta peluca así Qué guapo, tío Buah Qué chilo, tío Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Eh, acaso el precio de like ¿Vale, qué hit, mijito? Vale, por si acaso Tú hazle caso Que no va a ser que te pegue El precio de like Está muy guapo este, eh Mola mucho Pasamos al siguiente No sé cuántos quedarán Ahora lo veré Porque está por aquí Supervivencia distópica Ah, esto es un accesorio de armas Qué guapo No se ve que había accesorio de armas Mira Mola O sea, apariencia de accesorio de armas Guapo Vale, vamos por el 29 29 Acero rociado Vale Pues vamos a ver ¿Cuáles son los que me tocan? Espoleador Ya es que no sé ni los que quedan, tú Qué guapa esta armadura Así en plan romano, tío Mira, también tiene el águila, gente Porque este también tiene el águila Ay Igual es porque es de ese equipo Unos tienen la marca de la mano Y otros tienen el águila No he fijado hasta ahora, eh Sí, míralo Mira, me acabo de fijar, tío Mira, sí, sí Cómo tiene el águila Vale Voy por el número 32, ¿vale? Como justo estáis viendo por aquí abajo Apenas duras O sea, duras penas, perdón Qué guapo, este me mola mucho Vale, pues El último alfapack que voy a abrir es Y por consiguiente Se va a quedar en el olvido El sí El otro es Vale, el resto es de civilización Mira, esto así como corrupto Corrumpido Vale, me queda uno solamente Voy a ver cuál es el que se queda en el tintero ¿Vale? Por favor, que no sea uno guapo Voy a darle para abajo Es una skin Es esta Vale, gente Esta es la skin Que se va a quedar ahí ¿Vale? Porque como ya he dicho Quiero tener Ese alfapack ¿Vale? Así que no queda otra La verdad Que se queda ahí Bueno Estaba guay Pero bueno Prefiero tenerlo así de colección Yo sé que soy bastante Bueno Me gusta bastante coleccionar estas cositas No sé Prefiero que se quede aquí ¿Sabes? En plan Este me molaría Haberlo hecho mucho antes El tema de dejar Un alfapack de cada evento Pero bueno No sé si Creo que fue Este, Sugar Fright Sí Este fue Aquí donde empecé a coleccionarlo Va a decir Vamos a dejar uno de cada uno Tío Y así es Como veis Está bastante chulo Wow Mola, eh Mola La verdad es que Bueno ¿Cuánto tenemos de esto? 83 alfapack Mi gente Lo he dicho Me voy a ir finalizando por aquí Este videíto Este opening de alfapack Quiero deciros Que tenemos dentro de muy poquito Un opening de 450 alfapack Que lo traeremos de aquí A una semana o cosa así Porque este ya cuenta como opening Así que nada Lo he dicho Dadle ahí un buen Ricotazo like Porque esto no va a rentar Ni de coña Me he gastado 100 pavos Prácticamente 100 euros Así que por favor Este ricotazo like arriba ¿Vale? Retito de 8000 likes Para más viritos como estos Y nada ¿Seremos capaces de rentar este opening? Yo creo que no Pero bueno Mira, si este opening renta O mira, aunque no rente Si me acuerdo En el siguiente evento que hagamos Diré si el anterior Me ha rentado ¿Vale? Es decir Si haberme gastado casi 100 euros Me ha rentado En el siguiente ¿Vale? Mi gente Un placer Un buen like Obviamente Se ve Obviamente Dejadme vuestros comentarios Pues en la sección de comentarios Donde lo vais a dejar En mi casa no Porque os denuncio Mi gente Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós 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 Adiós